hola a todos hoy les traigo un típico plato italiano que se llama el bacalá frito que sería la merluza si quieren ver los ingredientes quédense a ver el vídeo vamos a necesitar el merluza que ya está hasta seco y fresco ya he puesto con agua para que se hidrate y ya está así vamos a necesitar una clara de huevo montada a nieve del aceite para freír del agua con gas y harina pimienta y chale ahora que ya tengo la clara montada después voy a hacer esto con harina y agua y cuando tenga ya una crema densa homogénea vamos a echarle esto en fin aquí se le dice pastela y ahora vamos a unirlo con la clara esta pastela ya está lista ya hemos combinado todos los ingredientes y ahora vamos a poner un caso con aceite esperar que se caliente bien 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 y vamos a meter pedazo por pedazo de la merluza y la metemos aquí que ella prenda bien toda esta crema densa y inmediatamente se fríe más o menos cinco minutos por el agua no ven ya hemos creído todo quedan así bien gorditos pinchaditos esto es todo amigos espero les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo adiós